como el que le tenía la mayoría de las gentes a los perros rabiosos y que esto explicaba la precipitación de la fuga en cuanto a míster puedo asegurar que en aquel momento no le demostró aversión al sexo femenino me acuerdo que riendo le hice a mi hermano la observación de que míster vincy no pertenecía precisamente a la clase de esos hombres que uno tiene reparo en presentar a la muchacha con quien pretende uno casarse ya que sería muy probable que el conocimiento terminase por una transferencia de afectos y la verdad es que era demasiado buen mozo y lo que es más no se notaba en él esa presunción que tienen generalmente los buenos mozos y que con razón les enajena la simpatía de los demás aquella misma noche me separó de mi hermano y mucho tiempo pasó luego sin que supiera más de caronte ni del dios griego lo cierto es que desde ese día hasta la fecha no los he vuelto a ver y que probablemente no los volveré a ver jamás pero hace como un mes que recibí una carta y dos bultos uno de los cuales era un manuscrito y al abrir la primera vi que estaba firmada por Horacio Joli nombre que por lo pronto desconocí la carta estaba concebida en estos términos universidad de Cambridge colegio de uno de mayo de mil ochocientos atendido lo cortas que han sido nuestras relaciones que yo le escriba esta carta la verdad es que me parece conveniente empezar por recordarlo que hará unos cinco años que nos conocimos cuando le fuimos presentados a usted mi curado mr leovincy y yo por su señor hermano en una calle de Cambridge mas paso al asunto que me hace escribirle y le prometo que seré breve he leído con mucho interés el libro que acaba a usted de publicar sobre un viaje al áfrica central supongo que esta obra será veraz en alguna parte y en otra un esfuerzo de la imaginación sea lo que fuere me ha hecho concebir una idea el caso es que y el como de ello lo sabrá usted por el manuscrito que le acompaño que el portador le entregará con el escarabajo auténtico y el tiesto original mi curado o más bien mi hijo adoptivo y yo acabamos de pasar por unas verdaderas aventuras en el áfrica central de mucho más maravilloso carácter que las descritas en su libro y tanto que casi estoy corrido de someterlas a su consideración por temor de que usted no me crea ya las encontrará usted contenidas en ese manuscrito que yo o mejor dicho nosotros habíamos determinado que no se publicara durante nuestras vidas se habría realizado esto así si no fuera por una circunstancia que ha surgido recientemente nosotros dos por las razones que podrá juzgar después de leer el manuscrito nos vamos a marchar de nuevo al Asia Central esta vez que es donde debe encontrarse la sabiduría caso de encontrarse sobre la tierra y calculamos que nuestra ausencia será muy larga quizá no volvamos y en esa alternativa nos hemos preguntado si estaremos autorizados para ocultarle al mundo la noticia de un fenómeno singularísimo meramente porque en él está interesada nuestra personal existencia o por temor del ridículo y la duda que nuestras afirmaciones inspiren yo tengo una opinión sobre el asunto y Leo tiene otra y finalmente tras largas discusiones hemos venido a parar en este compromiso a saber recibo una visita grábanse algunos acontecimientos en la memoria con sus más mínimos detalles y circunstancias de tal modo que no podemos olvidarnos jamás de ellos por más que hagamos esto es lo que me pasó con la escena que voy a referir y que ante mi mente surge ahora con tanta claridad como si ayer mismo se hubiera verificado hace como unos 20 años que en este mismo mes precisamente yo, Luis Horacio Holly me encontraba sentado en mis habitaciones en Cambridge batallando con ciertos problemas de matemáticas no me acuerdo cuáles iba a presentarme dentro de una semana a hacer mis oposiciones para un interinato y tanto mi encargado como mi colegio tenía grandes esperanzas de que yo me distinguiría cansado al fin del trabajo tiré mi libro me levanté fui a la chimenea tomé una pipa de encima de...